Música Muy buenas, un saludo como estas Yo soy Mati Lereplay Y te traigo la actualización semanal Con su descuento, nuevo coche de Podium Comenzamos Música Bien pues ya lo ves Nada mas entrar aquí al casino Ya vas a tener el coche de Podium, el coche de la ruleta Gratis que lo puedes sacar FMJ, este coche super Que te puedes ahorrar muy mucho dinero Si te toca gratis en la ruleta Ya sabes que si no, se puede desconectar internet Si ves que no te sale Para tener tiradas ilimitadas Hasta que puedas sacar el coche O un premio que corresponda Al que mas te gusta Aquí lo tienes Bapip MFMJ Un millón setecientos cincuenta mil dólares Que te puedes ahorrar Yo te aconsejo siempre coger los mil dólares gratuitos diarios Antes de lanzar a la ruleta Yo voy a probar suerte hoy A ver que tal se me da Y vamos a lanzar a ver si por suerte No me toca ropa hoy Vamos a lanzar Despacito Ahí va Ahí va El coche Y se pasan Bueno pues ahora desconectar Y a su internet Para volver a tener otra tirada nueva A mi me va a tocar hoy Veinte mil dólares No esta nada mal Ahí suman Perfecto Y ahora si Vamos a ver que tenemos En descuentos esta semana Vamos a empezar por World Stock Que tenemos nuevo vehículo La DJ Armada Esta lancha Para que tu disfrutes En el online Jugando Y matando a la gente Por el mar Luego vamos a tener descuentos El Furia Grotifuria Vamos a tener también El Anis SR80RR Vas a tener también En descuento El Progen GP1 Perfecto Muy buen coche Para iniciados También vas a tener En descuento El Centorno Interesante Para iniciados Para gente con poco dinero Y el Ader Muy buenos coches Para iniciados Para gente pobre O poco dinero Bien También vas a tener El ático Las fiestas del ático Las vas a tener gratis Vas a poder celebrar Fiestas gratuitas Y vas a tener también Esta semana En descuentos Las oficinas de Securoser Para iniciar tus negocios Cabe decir Que ahora Estando el submarino Y Cayo Perico Es mucho más rentable Hacer el robo A Cayo Perico Pero el que quiera Negocios Los va a tener Esta semana En descuento La oficina de Securoser Con todas Sus renovaciones También los garajes Vale Aquí van a estar También los garajes En descuento Y todos Los garajes Aquí están Todos los garajes También en descuento Vas a tener También el garaje De importación Y exportación De vehículos Del propio negocio De Securoser Y también vas a tener El garaje Del casino Garajes de arena War Garajes del club Nocturno Garajes también Del recreativo Aquí en el sótano Y vas a tener También el garaje O la plaza De aparcamiento En rebajas Del centro De operaciones Móvil Ahora vamos a ver Que también vas a tener A dos por Dinero Y dos por RP Los negocios De Securoser Vale Vas a tener También Las carreras Acrobáticas Todas las que pone Acrobacia Todas estas carreras Las vas a tener A dos De GTA Y dos de RP Para jugarlas con amigos Para pasártelo bien Para divertirte Son Unas actividades De uno a dieciséis Jugadores Para jugarlas Muy mucho Y también vas a tener Las misiones de DJ A doble de dinero De RP Y las de Simeón Como has visto en pantalla Todas las de Simeón También A doble de dinero Y de RP Y también Vamos a tener Las de modo adversario Estas Son Las de Sumo Sumo Y Sumo Remis Aquí las tienes Sumo Remis Interesante De dos a dieciséis Jugadores Para pasarlo bien Con amigos Para divertirse Para ganar Muy mucho dinero Doble de dinero Y de RP Esta semana En todas estas actividades Que te he nombrado Así que no tienes Cabida al aburrimiento Y pasártelo genial En GTA V Online Vamos a ver Vamos a ver ahora Me voy a salir Fuera Y te voy a mostrar Que también esta semana Al estar las fiestas Del ántico gratis Vas a tener Todas las bebidas Gratis también Aquí las tienes No cabe duda Que esta semana Hay que tomar Hay que beber Hay que emborracharse Y pasárselo Muy bien Ahora me voy a ir fuera Y te voy a mostrar Donde tienes la carrera Premium Y las carreras Contrarreloj Esta semana La carrera Premium Que se va a titular Esta semana Aquí lo tienes La carrera Premium Las botas Sobre la tierra Vale Y vas a tener ahora La carrera Esta La Contrarreloj Aquí en el Monte Chiliad Y la del RC Bandito En los canales de Vespucci Espero haberte informado Con este vídeo Espero verte en mis siguientes vídeos Recuerda que paso lista Y pongo falta Aquí me despido Yo soy Mati Lero de Play Chau 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 Chau